¡Ándale, carnal! ¡Que pa, que pa, que pata! ¡Coña! Hoy os voy a enseñar top 5 trucos y glitches de videojuegos Cabe recalcar, cabo Que dos, dos, dos de estos glitches ya los he subido a mi canal Y os podéis meter un repasito a esos videos y darle un buen licaso Y de hecho también a este y darle al botón rojo que pone suscribirse ¡No te cuesta nada! ¡Coña! ¡Coña de la madre! Bueno, espérate El primer glitch lo tenemos en Super Mario It's Fucking Go Super Mario Bros El mítico Super Mario Bros Como esto es otra versión, la música va más rápido que Sonic ¡Hostia! ¡Que soy malísimo hoy en este juego! Voy a cortar hasta que llegue al sitio donde hay que hacer ¿Vale? Vale, aquí he quitado la música porque por alguna razón se buguea y te rompen los malditos oídos Bueno, tendréis que llegar aquí Y tendréis que romper estos dos bloques Importante no romper ese, ¿vale? Acabo de hacer un save Un save por si acaso Por si las dudéis Pero bueno Aquí nos tendremos que posicionar por ejemplo De esta manera Al portecito Saltar agachado de esta manera Y pasarán como vistas Pasaremos la pared Y ahora lo curioso es que si entramos por aquí Entraremos en el nivel menos uno Esto es un nivel que lo iban a diseñar Pues en el mapa No sé No sé qué mapa Pero al final pues Coño de la madre Que se me va esto La grabación se me va sola ¡Que viene! ¡Que viene! Se me va sola la grabación Lo que decía Pues este nivel lo iban a meter en Mario Bros Pero bueno Por alguna Yo qué sé No lo metieron Y está olvidado Si te pasas este nivel Lo único que va a pasar Es que te vas a Vas a volver al inicio Hasta que pues te mueras ahogado Ahora se te es Lo curioso es que si volvemos a hacer este bug Y nos metemos en la tubería del medio Nos enviará al mundo 5 Algo curioso porque En este juego no puedes Llegar al mundo 5 por ninguna tubería Este es el primer glitch Vamos con el segundo El segundo glitch Lo tendremos que hacer en Donkey Kong Country Tendremos que hacerlo en el primer nivel Entonces no hay que esforzarse No hay que esforzarse nada Pues tendremos que Es que soy malísimo yo Creo que en la consola En vez de una P Habría una Y Pero bueno Pues para este glitch Tendremos que ir A por el inoceronte Que ahora mismo no acuerdo Como se llama Pero bueno Acabamos de perder a Donkey Kong Que soy malísimo Soy malísimo No se hace nada No mal que aquí hay otro Hasta que conchoco la mano Perfecto Ahora se muerde Que cobre Voy a ver ¿Dónde coño está el inoceronte? Vale ya Ya he cortado el inoceronte Y pues vamos Yo quiero machu machu Como que Hostias Perdón perdón No quería meterle Por el culo Te imaginas Le meto ese Le meto ese cuerno Vamos a ponerlo Por ejemplo Al rinoceronte Como se llame Por aquí Y aquí como veis Hay un agujero Bueno un agujero no hay Hay una marca Pues tenemos que subir aquí No pero ¿Por qué entras ahí? Que la Que la Que la tortuga Yo que sé lo que Que la antorcha Nos vemos aquí Nos vamos A la palmera esta Y nos caemos Totalmente a posta Totalmente a posta No nos cae Y saltamos aquí Luego aquí Y Y mi inoceronte No vale Que he hecho un puto Seijo Si no Vale pues aquí Lo que tendremos que hacer Es el tirar Tirar el barril Hacia aquí Que rebote en la pared Subirnos a él Y cuando estemos por aquí Más o menos en el barril Apretamos P O P Que como yo tengo La versión de móvil Pues sería No sé Sería Lo que sea Y Lo que sea Vosotros Apretáis el botón Y ya está Y a la vez El botón de A O era el B Soy tonto El B El B Vamos a ver Va a ser algo Curioso A lanzar Y Pero soy malísimo Pues O menos Vale que aquí Aunque no haya ningún emulador Vale Y No ha funcionado Pero Vamos a veros Por ahí Van los tiros No ha funcionado Tío Soy un fracasado Más o menos En el cuerpo Del dinoceronte Pero tío Que ahora no me sale Julián Y Julieta Tócame la teta Soy malísimo Es que soy malísimo Yo Es que esto A esto no jugaba A esto no jugaba Mi juego Por favor ¡Ah! Teglito funciona Me siento estafado Vaya Vamos a ver Es que no quiero pausar Tío Es que no funciona ¿Eh? No funciona Ahora voy a posicionarlo aquí Ahora Más atrás Porque me sale Del huevo izquierdo Creo que vamos a perder Al dinoceronte No 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 funciona No funciona Este glitch Está mal No Es que Mira que antes Lo he probado Pero no ha funcionado Y ahora que estoy grabando esto No me sale Por fin Ha salido Chavales Pues esto es el resultado En vez de estar en el inocerente Estaremos en una copia exacta De Donkey Kong Y aquí Pues parece que Que Donkey Kong Donkey Kong Le está haciendo al otro Donkey Kong Más 18 Más 18 Chavales Madre mía Tú Nintendo Esto se supone Que era para niños Joder ¿Eh? Donkey Kong No Ojo Cuidado Si saltamos O pegamos un golpe Pues se Se cancela Y Donkey Kong Ya lo está haciendo Lo suyo Vamos con el tercer glitch Para el tercer glitch Tendréis que estar En pues Casi en el En lo último O sea aquí Donde hay un dinosaurio En Como no En Super Mario World Ta 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 La música Me encanta este juego Es muy bueno Muy guapo Yo me lo he pasado En menos de 15 minutos Y en menos de 15 minutos Haciendo un truco Que como estoy en móvil Pues Pues esto va a ser Más difícil Que la concha a la Lola Tendréis Tendréis que tener A Yoshi Y una flor de fuego Una vez hecho esto Tenemos que Pues colocarnos Así Más soberos En esta posición Y agacharnos Pero con el joystick Así Con el joystick Así Para que cuando Saltemos Nos movamos un poco Aunque yo utilizo Yo salto Y me muevo a la derecha Y ya está Así Me muevo a la derecha Y ya está Y luego Cuando pase La línea esa De la montaña ¿Veis? Mira Ahí acaba de pasarla Pues tendréis que apretar Y en mi caso Más el A El botón de A Pasará algo curioso Que ahora no lo ha pasado Que no siempre va a funcionar Y como estoy en móvil Tengo que Es que esto es difícil Hay veces que se puede Crasear el juego Por poniéndose la pantalla En negro Su pinche madre La corda Este Este Como veis ahí Pues Lo que he dicho antes Se puede La verdad Hay veces que Que pasará Y hay veces que no Joder Pero como que no ha funcionado Tendremos que Que caer Agachados Eso lo he dicho Otra vez Tío Que se la que No me gusta Otra vez Pero cuando No tengo la idea Ha funcionado Ha funcionado Como veis Tengo ahí Arriba Arriba Tengo Como objeto Lo normal Si hay una seta Una flor O una pluma De esas Una capa Pero ahora tengo La La cabeza De un koopa Y al lado izquierdo Y al lado izquierdo También la cabeza De un koopa Pero se ve menos Como va a pasar El nivel Y esto Esto lo utiliza El speed root Sobre todo Para pasarse El castillo ¿Por qué? Porque lo que hace Este orbe Es que si lo tiras Pues te pasas Un nivel Directamente Esto Pues yo he hecho Lo he probado El orbe Y pues Por acá Aquí Se damos A select Coisa Aparecerá Un Hostia Puto No Yo sí Bueno Que te den Yo sí Aparecerá un orbe Y si lo tocamos Nos haremos pasar El juego ¿Aquí qué pasa? Que es que me voy a caer No 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 te caigas Mario No Mario 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? WTF Se ha laggeado Por un momento Pero bueno Eso Te pasas el nivel Instantálement Y ya está Vamos con el Cuarto Lich Que este Lich Ya es de los que Aparecido en el canal En este caso Este es The Legend of Zelda A Link to the Past Y en este caso Me he cogido Mi propio vídeo De la Speedrun Y os voy a explicar Cómo hacerlo Aunque Seguro que Vosotros Ya lo sabréis Pero bueno Esto pues Cojo el vídeo Porque me resulta Bastante Mejor Pues grabar Comentar el vídeo Pues mientras que No tengo que jugar Además que no he encontrado Ninguna versión Del Te leí una Zelda Link to the Past Para Android Entonces pues Aquí me saco el vídeo Y pues lo primero Que tendréis que hacer Es ir pues De forma normal Tendréis que ir Al castillo Yendo por el Pasadizo Secreto Entre comillas Que es la forma Para pasar Al castillo Vale Vamos Por aquí Uff No tengo que hacer Nada Solo tengo que Comenzar Comentar No comenzar Soy Soy tonto Vale Quitaremos Esta hoja Y Traemos En la cuevesita Esta Luego Le vamos A preguntar Al tío este Y nos dará La espada Luego de que nos dé La espada Vamos por aquí Por aquí Hasta encontrarnos Pues Hasta encontrarnos Vamos por aquí Por este pasadizo Y vamos por aquí O sea Todo pues No sé Todo se pasa Por normal Vamos Entramos A este sitio Y aquí ya empieza Parte del glitch Que sería En esta parte Del 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 Nivel Tendremos que saltar Darle al select Y salvar Un kit Save un kit O salvar Y quitar Y luego Pues le daremos Otra vez A la partida Esto causa Que se bugue El juego No tengo Ni mayor idea No he dicho La palabrota Y aquí Lo importante Es que tendremos Que pasar Sin que ningún Enemigo Nos pegue Y por eso Es que no entro Por ahí Porque he visto Que el enemigo Se me había acercado Ahí de una manera ¡Ah! Que te rajo Chal! Y pues mejor Ahí me aparto Porque si nos pegan El glitch Se fastidia Y tendremos Que volver a hacerlo Luego Por aquí Iremos por aquí A la izquierda Y al guardia ese Le llamaremos La atención Pegándole Luego pues Empujamos Hacia la izquierda Y como veréis Atravesamos La pared Damos hacia adelante Y lo mantenemos Apretado Hasta que nos salga Aquí Luego le damos A la derecha Y como veis Ahí se ve el gorrito Cuando estemos Ahí Ojo Cuidado No os paséis Le dais Hacia adelante Bueno Mantenéis Hacia adelante Todo el rato Este vídeo Va a durar Demasiado Hostia Menos mal Menos mal Que tengo Número de teléfono No youtube No me deja Me deja Subirlo Aquí se Se huea mucho Como veis Si Y luego Pues aquí Como veis Os suena de algo Pues si Aquí entramos Con la batalla De Ganon Pero aquí Si seguimos Hacia adelante Resulta Que nos Habremos saltado La batalla De Ganon Y nos habremos Pasado Teleinocel Aliento de past En menos De 5 minutos Ya con esto Vamos a ir Con el último glitch También subido Al canal El siguiente glitch No voy a explicar Cómo pasarte Teleinocel Link's Awakening En menos de Tom Lobo No, no No que me pegue Que me pegue No te pongas Agresivo Espero No os voy a enseñar Todo el glitch De cómo pasarse Teleinocel Link's Awakening En menos de 5 minutos Pero si os voy a enseñar El glitch De la casa Del perro Voy a hacer Un shift Aquí Y este es el glitch De la casa Del perro Y el más fácil Que me va a resultar Lo hacer Aquí tendremos Que bajar En esta posición Más o menos Le haremos Abajo Y luego A la izquierda Si Y si Y si Y aquí Como bien Nos transportaremos Aquí Que Aquí no podremos Salir Sin un chon Que aquí Es un perro Entonces aquí Voy a Loa Y ya está Ya está Ya está Aquí entra El glitch De cómo pasarse Del juego Que es Yendo a matar A dos enemigos Si vamos a matar A dos enemigos En vez de transportarnos Al mismo sitio Nos transportaremos A otro sitio Muy raro O sea Os voy a Pues más bien Os voy a enseñar El glitch De cómo pasarse De este juego En menos de 5 minutos Pero Los otros glitches De cómo matar Al jefe Muy fácilmente Ya Ya eso Pues vais al Al vídeo Ya que estáis Que lo acabo de subir Ahora Bueno Ahora no Pero bueno Aquí pues Hacemos El mismo Truco A ver Con yo Que no funciona Voy a poner Más música Vale Aquí Colocamos Me cago En mi Mira Como veis Aquí los Transportamos A este sitio Y aquí Ya es un paso Voy a salvar Aquí tendremos Que ir Entre medio Y aquí Tenemos que ir En diagonal Y entraemos Esto Esto no estaba Planeado Vale Eh Se me ha bugueado Que no me dejaba Luego de aquí Tenemos que Posicionarnos Encima de la cama Hacer un 6 Si podéis Que sería Recomendable Y aquí Y hacia adelante Y hacia la izquierda Y Menos mal Que he hecho un 6 Porque si no Ahora mismo Estaría jodido Vamos Arriba Y a izquierda Y ese enemigo Está bugueado Luego vamos Hacia adelante Izquierda Adelante Y derecha Como veis Aquí ya podremos Ir A contar A jefa ¿Os imagináis Que me sale El glitch Este A la primera El glitch De como Como esto Oh Bueno da igual Ahora aquí Se ha terminado El vídeo Que vamos Es que Se supone Que Lo que hacen Todos los youtubers Llegar a los 10 minutos Y yo mira Que lo he intentado Pues no Para que Venga Aquí ¿Por qué no? 20 minuticos Estoy alargando Para nada Coño Pero si no me sirve Actuar por culo Ala